Bueno, ha dicho muchas cosas interesantes el señor Ramos, pero me voy a centrar en dos. Uno, la cuestión de los tiempos. Tiene toda la razón que la justicia tiene sus tiempos, son largos, y sin embargo la acción legislativa de la Generalitat es muy rápida. Entonces nos encontramos con la paradójica situación de que la sentencia que ha exigido que se cumpla con el 25% del castellano, la Generalitat ha tardado varios años en dictarse, la Generalitat ha tardado unos pocos meses en inventarse una ley nueva que le avale para no tener que aplicar esa sentencia, y ahora hay distintos recursos, por ejemplo el PP y Ciudadanos han presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso a ese decreto ley catalán, y también lo ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Eso lo ha admitido a trámite el Tribunal Constitucional, pero hasta que hay una sentencia nos vamos otra vez a otros tiempos, y este año escolar los niños no van a poder ser educados en español como la ley tendría que ampararles a que sea. Es decir, que tenemos un problema de tiempos, y tenemos también un problema, y esto es muy importante subrayarlo, de control político del Tribunal Constitucional. Recordemos que en estas fechas está el gobierno muy interesado en nombrar a nuevos magistrados del Tribunal Constitucional precisamente para enfrentarse a este tipo de sentencias, y que sean de la cuerda de la sensibilidad política que a ellos les interesan, para que las sentencias puedan defender sus intereses. Y otra idea mucho más rápida, estas cifras que hemos debatido un poco, 55% de lengua materna española, treinta y tantos por ciento catalana, eso que nosotros partimos de la premisa de que es la realidad catalana y habría que respetarla, por desgracia, desde el punto de vista de los políticos, de los líderes de la Generalitat catalana, eso es el problema. O sea, lo que no pueden soportar es que el 55% de los catalanes tengan como lengua materna y hay lengua que usan habitualmente el castellano. Y entonces, todo esto es un gran proceso de ingeniería social para cambiarlo. Es decir, lo que es un hecho y que tendría que respetarse, para ellos es un problema y todo esto está encaminado a cambiarlo. Paco.